Estamos aquí en Guajintepec y pues venimos a visitar a Guardientes Don Chinino, miren, un guardiente 100% artesanal de aquí de Guerrero, de la costa chica de Guerrero. Este de qué es, de maracuyá? Este es de maracuyá, tenemos de frutas, camay, catamarino, arándanos, mango, guanábana. Pero existe una gran variedad, no? Sí, tenemos de frutas, de cremas, de añejados, amargos, los amargos son de hierbas, con manzanilla, ruta. Miren nada más, vamos a llevar esto. Y aquí diario, verdad? Podemos venir a comprar los productos. Sí, diario está abierto de 8 a 9 de la mañana a 9 de la mañana. Bueno, pues le mandamos saludos aquí a Moy y acá a mi camarada. Quien más está por acá? Eloy, Eloy, Eloy gordita. Eloy, saludos. Bueno, pues aquí estamos disfrutando de Guajintepec Guerrero. Dale pues, gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Doyastro de Guajintepec Guerrero. ¡Gracias! Bueno, pues estamos recorriendo el pueblo de Guajintepet, Guerrero, acá en la región de la Costa Chica. Por acá tenemos el kiosco y esta plaza cívica que está aquí pues a un lado de la iglesia. La gente pues ahorita se toma su día de azueto, viene pues aquí a comprar algunas cosas a la feria, al tianguis. Y es un domingo con mucha actividad aquí en Guajintepet, Guerrero. Los dulces típicos de México, que prácticamente pues ya las encontramos en todas las ferias, en todos los lugares, ¿verdad? Por acá, ¿qué nos ofreces? ¿Qué vendes? Dulces de coco, papaya, calabaza. Nada más que siempre hay abejas, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿pero ya no les pican? No. ¿No? ¿No te han picado? Sí, a veces una o dos por fiesta, pero no. Pero dicen que es bueno, ¿no? También, un piquetito de vez en cuando. Muy bien. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se llama el pan, jefa? Pan de pico y empanadas de coco. Empanadas de coco, ¿qué son estas? Sí. Y el pan de pico. De pico, pan de panela. ¿Este es originario de aquí, de Guajintepec? También le llaman de sobaco. De sobaco también. ¿Verdad que le llaman de sobaco porque piensan que se hace con el sobaco? Buen dato, ¿eh? ¿Antes se hacía con el sobaco, jefa? Sí, bueno, ¿verdad? No había ni uno. Bueno, mejor queda entonces de pan de pico, ¿no? Ya el jefe nos dio el verdadero nombre acá. Así se le llamaba antes, amigo. Antes era el pan de sobaco porque dicen que se hacía con el sobaco, miren. Y que sí tiene el molde, ¿eh? Sí tiene el molde, ¿eh? Ah, sí. ¿Todavía hay molde de guajolote o ya se acabó? Todavía hay guajolota. Miren nada más, guajolotito por ahí. ¿Y qué más tienes por acá, carnal? ¡Órale! Esta es gallina. Hasta con los huevos, ¿no? Así es. La huevea. ¿Y por acá? Pollo ranchero. Acá también con el arroz. Por acá tienen el arroz, miren nada más. Cada 10 de septiembre. ¿Cada 10 de septiembre? Una vez al año nada más lo hago. Ah, sí. ¿Y eso por qué? Eh, herencia de la familia. Aquí vendía mi mamá. Ah, excelente. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Doña Digna Rubina. Doña Digna. Era su tradición que cada año, cada 10 de septiembre vendía en esta esquina precisamente. Así es. Yo seguí con su tradición. Ok, entonces dame un muslo. Dame una ala. Perfecto. Esa es guajolota, ¿verdad? Esta es guajolota. Esta es guajolota. Y esta. Y dame también una patita. Dos patitas. Eso, dos patitas. Excelente. Ahora esto que tenemos acá es gallina. Gallina. Gallina con huevo. Dame una de estas. ¿Qué es el cuadril o qué es? No, esta es la cadera. Esa es la cadera. Muy bien. Son puras caderas. Ok. Y aparte de esto, ¿qué más tienes? Aquí está el pollo. Este es pollo. Pollo gallina. De estas dame entonces una pierna. Esta es gallina. Esa gallina, ok. Una pierna de gallina. Y una pechuga de gallina. Eso, miren. Con eso. Ahora sí, el mole. Este es el mole. ¿Cómo lo preparan el mole? ¿Qué le ponen? ¿Qué chile? Esto es chile costeño, guajillo, puya, ancho. O sea que lleva varios chiles. Es el mole rico, ¿qué le llaman? Mole rico. Mole guajalqueño. Oye, y pica. Pruébelo. A ver. Bueno, vamos a hacer la prueba de fuego. No pica, está rico. Y miren, ya le están poniendo aquí el molito. Que está súper rico. Dice que se le llama mole rico. Mole rico, porque el mole guajalqueño le llama de todo. Todas las semillas. Todas las semillas, todos los chiles. ¿Qué más le ponen? Todo, las semillas, plátano. Plátano. Pasita, almendras. Entonces esa receta viene de Oaxaca. Mi mamá era de Oaxaca. ¿De qué parte de Oaxaca? Oaxaca, Guatepec. Ah, no, pues ahí son especialistas. Bueno, entonces vamos a llevar todo esto. Ya nos alcanza para darnos un banquetazo allá en la casa. En la casa de ustedes. Así que si se les antoja a mis amigos de Estados Unidos, pues ni modo. Van a tener que venir acá un 10 de septiembre, ¿verdad? Y acá manda saludos, mi amigo, a todo el norte. A ver, a sus amigos. A un hermano que tengo por Chicago. A ver si me ven por ahí. A su hermano que está en Chicago. Que claro que sí, tenemos muchos seguidores ahí en Chicago. ¿Cómo se llama tu hermano? Bernardo Rodríguez. Saludos a Bernardo Rodríguez de acá, de su carnal. Que está aquí ahorita en Guajintepec, miren. Vendiendo este rico mole, mole rico de Oaxaca. Y la música también a todo lo que da por acá, ¿eh? Cumbias, cumbias de la costa, cumbias costeñas. Hasta se antoja bailar en estos pasillos de los tianguis. Vamos a llevar también durazno. Duraznito, jefe. ¿Acomodar el kilo? Pues de medio kilo, ¿no? Sí. ¿Es de dónde lo trae, jefe? Bueno, viene de Tlaxiaco. También de Tlaxiaco. O sea, lo que es la pera, la manzana y el durazno es de Tlaxiaco. De Tlaxiaco, sí. No, pues qué bonito que puedan traer estas frutas por acá a la costa también, ¿no? Sí, sí. Porque ya ve que aquí puro plátano, puro cosas así tropicales, coco. Y nuestros amigos de Tlaxiaco pues traen también sus cositas de acá de la montaña, ¿verdad? Sí. Ahí está el pilón, miren. Siempre nos dan el pilón nuestros amigos de Oaxaca. ¿Son 20? Sí. ¿Y son 40, verdad? Sí, está bien. Excelente, jefe, gracias. Ahí está, miren nada más. Chulada de gente y chulada de pueblos. También se antoja comprar ahorita un sombrerito porque está el calor ya intenso. Está el solecito ya muy fuerte, entonces pues hay que comprar un sombrerito también para poder seguir caminando aquí en Guajintepec. Guajintepec. Bueno y como podemos ver aquí en Guajintepec también existen muchas casas antiguas que pues se hacían anteriormente de adobe cuando no había todavía cemento, no era popular construir con cemento, se hacían las cosas con adobe. Y por eso podemos ver estas casas que son típicas de acá de la región de la costa chica. Así que pues pueden ver esta arquitectura de los tiempos de antaño. Muy hermosas estas casitas. Bueno pues seguimos recorriendo las calles de Guajintepec. Estamos ya casi pasando el mediodía. Como pueden ver pues hay mucha actividad. Aquí la gente está esperando ya que pase el toro de petate. Ya la gente quiere bailar, ya se escucha por allá la música. Y como pueden ver pues ahorita la calle principal está cerrada para pues dar chance que la gente pueda moverse libremente. Que pueda disfrutar este día de fiesta en honor de San Nicolás, las fiestas de San Nicolás. Por acá podemos ver algunos amigos con sus caballos. Que son los vaqueros, saludos. ¿Ustedes son los vaqueros de San Nicolás? Sí. ¿Y cuál es su función ustedes? ¿Qué hacen? Torear. Torear al toro de petate. Eso, muy bien. ¿Y a qué hora se empieza? Desde la 8 hasta la 9. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Ajá. Órale pues, muy bien. Saludos. Saludos. ¿Cómo se va a estar pasando? Muy bien. ¿Es de aquí usted? No, venimos de Coají. ¿De Coajinicuilapa? Sí. ¿También se vinieron a la fiesta? También nos venimos al toro. Excelente, muy bien. Así que tengo aquí. Igualmente. Pues ya ven, mucha gente viene de otras partes de aquí, de la costa chica, de Coají, de Ometepec. Incluso vienen también de Acapulco, de Chimpancingo. Pancingo. Bueno, ya traen aquí el toro de petate. Van a hacer ya el recorrido. Bueno, ese vaquero está llamando al toro. Para que se presenten por acá. Ya la gente mejor se puso a bailar también. En lo que pasa el toro, pues, revinieron a echar una bailadita por acá. Vamos a ver qué tal bailan. Las chilenas. Mira nomás, qué chulada. A gozarla, señores, acá en Guerrero. Así se goza, miren, el ambiente. Bueno, pues vamos a aprovechar para hidratarnos con una modelito. Guau. Pues sí se antojan, ¿eh? Sí se antojan estas cervecitas de acá de México. Muy sabrosas. Una coronita, una modelo, una vikinga, una victoria. ¡Muy sabrosas! ¡Muy sabrosas! ¡Muy sabrosas! ¡Eh! 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 Bueno amigos, sigue el recorrido del Toro de Peltate. Ahí lo llevan, ahí lo llevan. Ahí están las vestidas. ¡Órale! ¡Eh! 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 Y bueno ahí el grito característico de los muchachos de los banderas. La vista que tenemos acá. No es fácil ser corazón del Toro. Tiene su chiste. ¡Eh! 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 Hi! ¡Ahí está el grito de los vaqueros! ¡He. ¡Eh! 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 Bueno miren y aquí bajo los arbolitos de mango, la gente se desguarda de este soño. La verdad está super fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Aguas con el terror! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!